¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante bueno y es la segunda parte de los videos de cómo sacar los conjuntos de Sorana los conjuntos me refiero a que si ya tenemos de skin de haber conseguido todas las letras Fortnite ya podemos sacar la mochila y el pico, pero para eso venimos a este video la mochila lo hice en el video pasado, si quieren aquí les dejo una tarjeta de donde la pueden ver y ahora venimos por el pico, el pico lo vamos a poder encontrar en esta montaña que tenemos aquí justo en el mapa se las dejo por acá y es en la parte de atrás de esta montaña vamos a poder ver que vamos a tener los picos, son como dos hachas enterradas en la nieve y una vez que las tomemos ya podemos tener ese estilo disponible para nuestro skin de Sorana por aquí deberían de estar, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí, ahí está aquí están, estos son los picos, los recogemos y listo, ahí está, perfecto ya con eso ya tendremos la skin completa que sería la skin Sorana, su mochila que es la mochila retro y aparte tendremos el pico, entonces bastante sencillo de cómo sacarlo amigos yo les voy a enseñar el video por acá, ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba compartirlo con sus amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao, bye chau 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 ¡Suscríbete!